A y Hola, en directo, yo soy Jeb Saar. Se debe ser Jeb Saar. Sí, porque hoy en día no hay un solo ojo de la gente, sino que tiene un en la gente. ¿Jeb como esto? No, hay gente que hay gente que hay. No, hay gente que hay gente que hay gente que hay. Se supone que tu asesinos ha sido así. Yo, creo que hay gente que hay gente que hay gente. como el caso de este tipo, lo que habla, se me dice que no sé si es el lie000 que no se me dice que abria, que no sé si me dice que no sé si me dice que no me dice que no me dice que no tome. Porque en el zoom de 5, que es el horario de 5 ojo, es un día de 5 ojo. Sí, eso es muy bien. Y en el zoom de la cámara, hay un zoom de marun kong, y hay un zoom de marun kong, y hay un zoom de marun kong. Quiero que no se quede. Pero si es un zoom de marun kong, hay que estar con chanay y hay que estar con chanay. En este caso, en este caso, hay un texto de la OZQUEZ. Sí, está en este caso. ¿A que se me ha dado? No, no. No, no. Bueno, no. Ok. No, ok. No, no. Que me ha dado la pereza. No. ¿Puedes hablar de esto? ¿Puedes hablar de esta? No. La primera pregunta es que de la última pregunta si te preguntas. Si te preguntas sobre este tema. ¿Dale Blanco? Si te preguntas sobre este tema... ¿Has visto? Es una ciencia muy abstracta, que tiene tu ciudadr 값? No. ¿Esta es una ciencia? ¿Qué es la ciencia? Cuando digo es una ciencia de la ciencia Esto es una ciencia en el piano. Los regeles educativos emite porque en каждo studioso Do que es simb out de él? Sí, Juan López. Te han aprobado ese texto lo que beetle. ¿est nuevo texto? Me ettrán, yo hice ciense mucho. pero no me entiendo que me estoy muy bien ¿Y en el tiempo, ¿cómo se puede ver? ¿Dulianos me parecen a las dos personas? ¿Puedo ver el tiempo? ¿Crees que es un tiempo que no se puede ver? En el tiempo, ¿crees que no? ¿Crees que es un tiempo que no? ¿No? ¿Crees que no se puede ver? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 También me diría que es muy duro, que es verdadera. No me diría, que no me diría. Me diría que hay algo que no me diga. Yo le diría que hay algo que hay que hacer. Y yo me diría. ¿Y qué te cuidao? Puebla, yo me cuidao. Yo me cuidao. Y... Me cuidao. Yo me cuidao. Soy que me cuidao. Lo que cuidao. Es una idea que lo que no me cuidao. Pero si me cuidao, me cuidao. Pero si me cuidao, La mejor manera que me cuidao. Estoy en la primera vez que no me cuidao. ¿Qué es lo que no me cuidao? Si me está en la línea que es lo que me está viendo y si me está viendo entonces podría estar en un show. Estoy dejando todas las palabras, chPERAO PEN. Salud no me está viendo nada pero bueno. Pero no puedo hacerlo así, me he pedido marcar a casa. Me dijo que no puede ir. Pero yo tiedo que no es llevado hasta la lucha, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.